Bueno, cada semana, desde el inicio del torneo, esta pregunta ha estado presente e inunda la mente del aficionado al Club Universidad Nacional. ¿Por qué carajos, con todo y tu plantel limitado, con todo y la lesión de Charlie Gutiérrez que te hizo saber con tiempo que no estaría en todo el torneo? ¿Por qué a sabiendas de que no tienes a nadie en esa posición y es fecha que no encuentras a alguien para esa posición, mantuviste Omar Islas, con tu filial, con Pumas Tabasco, que la está rompiendo y acá somos una lágrima por esa banda, porque no tenemos a nadie. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Video especial, decidimos sí hacerlo porque es una pregunta que claramente invade semana con semana al aficionado del Club Universidad Nacional. Todos pensábamos, todos esperábamos, inclusive me voy a ir un año atrás. Desde el regreso de Omar Islas al equipo de los Pumas, tras estar en primera división con el equipo de Gallos y siendo de los mejores hombres en ese torneo, todos pensábamos que Omar Islas regresaba al primer equipo, regresaba a dar competencia interna, regresaba inclusive con muchas posibilidades de hacerse de un puesto titular en el equipo. Y desde entonces hemos visto a Omar Islas con el equipo de Pumas Tabasco. Hay que ser sinceros, en los turnos recientes, Pumas Tabasco venía siendo la misma lágrima que lo es el primer equipo en respectivas divisiones. Pero en este torneo, la sorpresa del semestre, la sorpresa que nos hemos llevado como institución, pues claramente es el fútbol de Pumas Tabasco. Hoy en día, por lo menos en el momento en el que se grabó este video, es líder general de la liga de expansión y claramente va a ser un equipo que va a competir. Tiene ciertas particularidades, como que es increíble que nada más tiene una victoria como local, pero como visitante juega muy bien y sabemos que si ganas por más de un gol en calidad de visitante, tienes no tres, sino cuatro puntos. Y eso es lo que le ha ayudado a este equipo a escalar posiciones con sus juegos de visitante, sumando de a cuatro prácticamente ya en más de una ocasión en este certamen. Y claramente ahí está la clave para ponerte por encima de los rivales. Y uno de los que semana a semana siempre está marcando diferencia y está haciendo las cosas cada vez mejor, es Omar Islas. El hombre que te juega en ofensiva por la banda derecha. Y es increíble que en el primer equipo sufrimos ahí con Gabriel Torres, con José Rollero y a quien se te ocurra poner en esa posición, porque no tienes un jugador en la plantilla, uno solo, que es su posición, sea jugar ahí. No lo tienes. Improvisas con más de uno, ninguno te funciona desde el torneo pasado y sufres y sufres y sufres. Tras la lesión del Guti todos pensábamos que bueno, llegaría la oportunidad y parece que en su momento sí hubo la intención, pero el técnico de Tabasco fue el que quiso que Omar Islas se mantuviera por lo menos un semestre más con la filial. Si este no es el último torneo de Omar Islas con tu filial, dale oportunidad de que se vaya a otro equipo a competir en la primera división, porque es increíble que lo sigas manteniendo ahí. La lógica, la realidad, dice que el próximo semestre, con lo tardado que ya fue, Omar Islas debe de subir al primer equipo para convertirse en pies importante y para darle competencia interna a Charly Gutiérrez, que nunca la ha tenido desde su regreso y que eso explote mucho más, esa posición para esta institución, es algo que se necesita, es algo que urge y una estadística que muchos ya sabemos y que nos sorprende de manera increíble, en el torneo, a la fecha, Omar Islas, solo él, lleva en la liga de expansión la misma cantidad de goles que el primer equipo en la liga MX. 4 cada uno, en lo que va al torneo, Omar Islas 4 con Pumas Tabasco y todo Pumas MX, 4 goles al momento, la mitad de ellos por la vía del penal. Así está el presente, es el panorama y es la pregunta, ¿por qué a sabiendas de que esto pasaría? ¿Por qué a sabiendas de que el equipo sufriría específicamente en ciertas posiciones? Que son dos, la lateral izquierda y el volante por la banda derecha, las dos posiciones en las que más sufre Pumas, porque no tiene un jugador que te haga la chamba completa en esa posición y por eso semana a semana estás improvisando y sigues sin ocultar al indicado, por lo menos ofensivamente hablando en esa banda, el indicado desde hace un año ha estado jugando con la filial, ha estado jugando con Pumas Tabasco y le has quitado oportunidad de que explote su potencial y de que te ayude, porque deja a tu lado de que este equipo no les son Marislas, este equipo necesita Marislas, este equipo necesita de un hombre con confianza, con goles, con profundidad, con clase para de una vez por todas dejar a Gabriel Torres en la banca y que no se ha ocupado de su posición, que desde que llegó a Pumas no la ha sabido explotar, ni esa ni la que me digas, porque es un jugador que lo hemos visto por lo menos a la fecha en tres posiciones y no se acostumbra a una. Ojalá este sea el último semestre, dejame en los comentarios qué opinas al respecto, porque en lo particular sí es increíble que este tipo de decisiones se sigan tomando, mientras me arraman de manera fea la estrategia y el prestigio de este club, con un plantel que mantienes aún tan limitado y con bajas con los tantos. Afición, que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión. Abrazo amigos.